Hola amigos, amigas, bienvenidas a mi canal, soy Judit Solís, y hoy les traigo un video más que espero que les guste. ¡Comenzamos! En esta ocasión me los traje a ver las plantas del Deportivo Xochimilco. Este se encuentra a unas cuadras de la estación del Tren Ligero de Xochimilco. Y pues bueno, este es un poco diferente al de Madre Selva. Creo que este está más grande todavía, tiene muchos pasillos, y todo tiene este techo como si fueran invernaderos. Hagan de cuenta, así van los pasillos. Y aquí pues van a encontrar también una gran variedad de plantas. Bueno, sería imposible que yo les dijera el nombre de cada una de ellas. A los que son amantes de las plantas, quiero pensar que muchas de ellas las van a identificar. También espero que comprendan que uno va caminando, y por más que quiera hacer las tomas despacio, pues a veces no es posible. Pero bueno, espero que disfruten este paseo. Yo también me di cuenta que en este mercado de plantas, que es el Deportivo Xochimilco, lo abren muy temprano. Tengo entendido que a las 8 de la mañana y lo cierran a las 4 de la tarde. Entonces, tienes que llegar temprano si quieres ver todos los pasillos y las plantas. Porque, pues la verdad es que yo fui un día viernes y había varios puestos cerrados. Y la verdad es que otros cierran también todavía más temprano. Entonces, pues si no llega uno temprano, pues no se puede disfrutar todo lo que quieras ver de plantas. Aquí también es la observación de que aquí llega mucha gente a comprar por cajas. Muchos de los puestos venden por caja las plantas. La verdad es que, pues también tenía uno que buscar donde no vendían por caja. Porque, pues, si te gustaba una, no me iba a llevar todo completo. Pero para la gente que le convenga, pues la verdad es que están más económicas que en Madre Selva. Muchas de ellas están más económicas. Si vas a encontrar diferencia de precio, aunque sea por 5 o 10 pesos, pero están más económicas. Aquí la verdad es que me encantaron y empecé a amar las suculentas. Yo, a mí me gustan mucho las plantas. Los cactus me gustan mucho. Pero cuando empecé a ver las suculentas, las que tienen forma de flor, me encantaron. Y, pues, la verdad, ya me volví coleccionista de esas plantas tan maravillosas que son las suculentas. La verdad, espero, pues, tener las más bonitas conmigo. Pero, en realidad, muchas de ellas me encantan, me encantan. Hay mucha variedad, muchos nombres. Y yo, la verdad, pues, a veces me guío más por lo que me gusta a la vista. Aquí hay muchas flores de todos los colores. Entonces, también me compré varios ejemplares de estas plantas. Y la verdad es lo que más buscaba ahora. No tanto plantas de interior. Aquí venden muchísimas y la verdad es que te las puedes encontrar desde 10 pesos en adelante. No son caras. Pero, por ejemplo, las nochebuenas, que son de un buen tamaño, pues, las podías encontrar, si no me equivoco, como en 100 pesos. Pero de muy buen tamaño. Entonces, por ejemplo, las bugambilias en 45 pesos. Y la verdad es que yo creo que buscando todavía te puedes encontrar cosas más pequeñas. Hay mucho, mucho planta de interior también aquí. Y, pues, es cuestión de que tengas en mente qué es lo que te gusta para buscarlo. Y que vengas con tiempo y temprano en este mercado de plantas exclusivamente que cierran más temprano. Pues, los voy a dejar con una música para que vayan disfrutando. Y, pues, nada más les comento que como, por ejemplo, las suculentas, que era lo que yo quería ver, también hay muchos puestos que venden por caja. Mucho hay que buscarle para encontrar quien te venda por pieza. Pero si vas comenzando, pues, te va a convenir comprar a lo mejor una caja de diferentes suculentas. Porque también hay unas que se repiten y, pues, eso es lo que a mí no me gustó. Pero, bueno, para todo hay gustos. Y esa caja, más o menos, te la venden en 200 pesos las cajas de suculentas. Entonces, pues, para que te des una idea de cómo están. Pues, bueno, ahora sí, los dejo con música. Disfruten la vista. Y ahorita regreso. Y ahorita regreso. Gracias por ver el video 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 Pues si te gustó Gracias por ver el video